Sí, prácticamente, con mucha bronca. ¿El empate lo dejaron para ellos? Sí, ellos, la verdad que venían a buscar el empate. Desde el minuto uno empezaron a hacer tiempo, tener la pelota, crear faltas que no existían y bueno, eso, la verdad que por ahí te da un poco de bronca que nos saquen dos puntos así de esa forma. ¿Qué pelota te sacó el arquero, no? En esa media vuelta. Sí, pero intento pegarle el cruzado y me salió muy al medio y nunca agarro. Por no poder haberla metido. ¿Y ustedes cómo lo tomaron el partido hoy? Porque fue una bronca muy grande no poder cerrarlo y que se los empaten así, cerca del final y por ahí un equipo que no hizo tanto como para llevarse algo. Sí, la verdad que, bueno, es lo que les decía. Vinieron a buscar el empate, a ellos les sirve, a nosotros no tanto. Pero bueno, también nos sirve el sumado, pero eran los tres puntos, ya los teníamos como el fin de semana pasado y nos quedó una bronca baja. La noticia menos mala es que por ahí los rivales directos de ustedes siguen sin poder sumar de a tres, se le perdió el dos Sibio, empató a Milante Brown, digo, por ahí eso es lo menos malo, ¿no? Sí, pero sabemos que tenemos un equipo para pelear más arriba, esa es la bronca que nos queda a nosotros, porque tenemos buenos jugadores, tenemos buen equipo, buen plantel, buen club, todo para pelear más arriba y la verdad no se nos está dando por mala suerte, creo yo, porque la verdad los últimos dos goles que no han hecho la han clavado en los ángulos y te dejo una bronca barra. Lucas, ahora, ¿cómo se explica dentro del plantel qué se dice con esta racha de partidos que no han podido conseguir victoria? Supongo que debe pesar mucho en ustedes. Sí, nos queda una bronca barra porque hacemos un desgaste tremendo, la verdad que no hemos tenido un partido fácil, no tenemos un partido que ganamos sobrado o nos pasaron por arriba de última, pero no tenemos un partido así, todos muy peleados y hacemos un sacrificio enorme y la verdad que te queda una bronca barra y no quedemos con tan pocos puntos. Gracias, Lucas.